Especialistas y miembros del Hospital San Jorge llegaron al municipio de Quinchía gracias al programa Salud por Ti de la Gobernación de Reisaralda, el más importante centro asistencial del departamento y la Policía y Ejército Nacional. Es descentralizar los servicios de especialistas al occidente del departamento. Tengo que agradecerles a ellos por esa labor y por esa disposición que tienen para venir a los municipios del occidente a atender pacientes, que de una u otra manera para ellos sería muy difícil desplazarse a la ciudad de Pereira y al Hospital Universitario San Jorge. Se van a atender en diferentes especialidades, son 365 pacientes del municipio de Quinchía, de la zona rural de Quinchía. Ahora hacíamos la cuenta con el alcalde cuánto se gasta una persona para desplazarse a Pereira. El mero transporte son 100 mil pesos, si van acompañados son 200 mil pesos, sin contar otros gastos como comida y eso sin contar que esa persona deja de trabajar y que deja de ganarse el jornal. Por eso es tan importante la descentralización y que los especialistas vengan al occidente, porque es una forma de acercar el servicio, humanizar el servicio de salud del departamento de Reisaralda a las personas que viven en los sitios más alejados de nuestro territorio. Los beneficiados hablaron del programa que ya pasó por los municipios como Pueblo Rico y Santuario, logrando que usuarios del sistema de salud reciban en su propio municipio la atención especializada, que en ocasiones deben buscar en la capital del departamento. Bueno, esta iniciativa me parece súper buena, ya que para muchas personas se les dificulta viajar hasta la ciudad de Pereira. También agradecerle al gobernador que vino aquí a hacer presencia.